Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conectados TV. Yo soy Alberto Romero y esta es la nota de la semana. Bienvenidos a Conectados TV. Piña, atún y cardio. Directamente como con vos corneas. No me hacen nada ni cosquillas. Ninel, Ninel, ¿cómo estás? Esa gente debe pensar, es muy fácil para ella. El mundo artístico sigue dando de qué hablar, noticias buenas y por supuesto notas bien escandalosas. En el caso de Joss Favela se encuentra contento ya que le está yendo de maravilla en sus proyectos en la Unión Americana. Platicamos con él y nos dice, si es que ya se le están olvidando, sus raíces mexicanas. Creo que me siento muy orgulloso de ser mexicano, lo he dicho muchas veces y lo digo en todos lados. Ojalá y la vida viejo nos dé la oportunidad de seguir llevando la música de México hasta donde se pueda. Ese es el estandarte que traemos y bueno, contento de estar aquí. Y ya que le está yendo tan bien como compositor, cantante y ahora en su nueva faceta como juez en un reality show, nos dice su sentir. Quiero agradecer primero a Dios porque de verdad me siento afortunado de las cosas que me están pasando. Lo que un día se soñó se está empezando a convertir en realidad y para nosotros es una bendición y es una prueba de que los sueños se pueden cumplir. De verdad no quiero sonar muy, no me voy a poner aquí a llorar, pero sí con la intención de que realmente estamos agradecidos por las cosas que nos están sucediendo. Al parecer son muchos los afectados por el problema en que se encuentra Julián Álvarez y él nos dice cómo le afecta. A mí me afecta desde que la canción ya no está en YouTube, ya no está en Spotify directamente como compositor me afecta. Pero ahora te voy a hacer otra, ahora yo voy a voltear la tortilla. De aquí para adelante, ok, no está Julián, dígámoslo, en este momento porque no le permiten tener Spotify, YouTube, lo que tú quieras. Entonces, ¿a quién le doy la canción? O sea, con un cantante de ese nivel está bien difícil encontrar en este momento también. Que esté pasando por el éxito por el que está pasando, o está pasando mi amigo. Pues qué mal por Julián Álvarez que esté pasando por este lamentable percance y a su paso afecte a algunos de sus colegas, pues tal como lo está pasando Joss Favela. Esperemos se resuelva para bien de todos. Esto es todo de mi parte, los espero la próxima con más noticias. Y no olviden de suscribirse ya aquí a nuestro canal de YouTube para seguirles trayendo la información del mundo del entretenimiento. Yo soy Alberto Romero, hasta la próxima.